Aquí se decide quien se va a la final contra Franco Quiero ver Kalea en el espacio En la primera entrada se va a descalificar al Nacios Y en la siguiente se decidirá, ahora si, finalista Curre la DJ, pone play a la video Recuerden que no pueden estar consumiendo estupefacientes Tales como Canario, como Sativa, se saben, las nombres de las manos Pues les pido de favor que no andan fumando y bebiendo alcohol aquí adentro Porque nos pueden cancelar el evento No tengan mala copa, tiren paro, ya se la saben, como está el show Sin poner caras, eh Play a la video que viene Y creo que es que yo le doy un palmo ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Listo! ¡Bikieri! ¡Listo! ¡Un hit! ¡No, le faltan unas 5! ¡No, ya fue otra cosa! ¡Le falta una, güey! ¡Le falta una! Cien se cae Cien se cae Miren el güero lo pidió el güero lo pidió ¡Gracias! 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 ¡Fueña! 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 Cortan aquí Muy bien ¡Cuente! Tres Dos ¡Uno! ¡Gracias!